El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano, por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan. Pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, por el motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido al juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan el Bautista fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Fue el que le abrió, le preparó los caminos para que él diera inicio al anuncio del reino de los cielos. Juan ocupó el escenario en su tiempo. Juan fue la figura principal, fue un gran hombre. Jesús mismo dijo que nadie, nadie como él, el mayor entre los nacidos de mujer. Juan mismo dijo que él tenía que disminuir para que Jesús creciera, desaparecer para que Jesús apareciera. Juan, cuando el Bautista fue confundido con el Mesías, le fueron a preguntar que quién realmente él era. Juan dijo solamente lo que había dicho ya el profeta Isaías, es la voz que clama en el desierto. Juan fue un hombre lleno del Espíritu Santo, fue un hombre poderoso, atraía a las multitudes desde lugares muy lejanos hasta los sacerdotes iban a bautizarse. Juan exhortaba a Herodes a que no viviese con la esposa de su hermano. Estaba en adulterio. Imagínense cuán grande no será este pecado que Juan no se detuvo de corregir al mismo rey Herodes. Y esto le trajo consigo el ser encarcelado. Herodías, la mujer de Herodes, con la cual se había casado y era esposa de su hermano, odiaba a Juan. Lo odiaba. Y desde cuándo quería matarlo, lo único que consiguió fue que Herodes lo encarcelara, se lo llevó a una prisión. Estaba encadenado, estaba en un calabozo. Este hombre de Dios, este santo de Dios, que vivió para Dios. En el cual no encontramos, pues, que buscase una vida carnal, terrenal, mundana. Sin embargo, a causa de que exhortaba a Herodes, fue encarcelado. Y después encontramos como en aquella ocasión en el cual Herodes dio un banquete, va a ser decapitado. Herodías aprovecha la ocasión. El baile de su hija usó tanto a Herodes, que le pidió, le dijo que le pidiera lo que quisiera, que hasta la mitad de su reino le daría. Aquella joven no sabía qué pedir. Va y le pregunta a la madre qué le pide. Y la madre aprovecha la ocasión para acabar con la vida de Juan el Bautista. No soportaba que este hombre le echase en cara a su adulterio y su pecado. Y la joven va y le dice a Herodes que quiere la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Dice que a Herodes le dio aquello mucha tristeza porque de alguna forma le agradaba escucharlo. Dice que lo miraba con respeto, pues sabía que era un hombre recto y santo. Sin embargo, así es como terminan los días de Juan el Bautista en una prisión, en un calaboso, decapitado. Este gran hombre que sirvió a Dios con todo su corazón, con todo su ser. Hermano, cuando algo te acontezca a ti, ¿te acuerdas de Juan el Bautista? Juan el Bautista, un hombre de Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno de la palabra de Dios. Un hombre en el cual el mundo no encontró nada. Ni el mismo demonio. Un hombre santo. Murió. Allá en la prisión. En la cárcel. Encadenado. Decapitado. Cuando te acontezca algo. Que pienses que es injusto. Que porque te pasa a ti. Que porque a ti. Acuérdate. De Juan el Bautista. La vida es un misterio. Hay algunos que son golpeados. De manera agresiva. De manera muy fuerte. No solamente Juan, sino el mismo Jesús. Ese misterio del mal se abalanza. Sobre todo contra aquellos. Que sirven a Cristo. Así como a Cristo lo llevó a la muerte. Y lo clavó en la cruz para que renegara. Para que maldijera. Para que murmurara. De seguro que lo mismo tratará de hacer contigo y conmigo. Igual nos llevará a la cruz. Nos llevará al quebrantamiento. Nos llevará al despojo. A situaciones duras, difíciles. Circunstancias. Críticas. ¿Para qué? Para que reneguemos. Para que maldigamos. Para que nos echemos para atrás. Y ojalá que no lo logre. Ojalá que puedas mantenerte fiel, firme, fuerte. Ojalá que soportes la cruz. Ojalá que aceptes la cruz. Y ojalá que aceptes la muerte. Como Juan el Bautista. Como Jesús. La muerte del justo y redentora. Como encontramos estas palabras. Que la muerte. La sangre de los mártires. Es semilla de nuevos cristianos. El demonio pensando que gana. Pensando que triunfa. No se da cuenta. Que está dando origen. A nuevos cristianos. A una fe. Más renovada. A una fe mucho más grande. Aquel que sirve a Dios. Aquel que se mantiene firme a Dios. Dios nunca pierde. Nunca pierde. Nunca es vencido. Aunque tenga que experimentar. La muerte. Siempre. Que nos mantengamos firmes. En la voluntad de Dios. En lo que Dios nos pide. En lo que Dios quiere. Tengamos la certeza. La seguridad. De que saldremos adelante. Y de que triunfaremos. De repente al pensar en la muerte. De Juan el Bautista. Como que. Duele. Cala. Pero como murió así. Este hombre. Tan grande. Tan santo. Como que decimos. No se vale. Es el misterio hermanos. La vida es un misterio. Y cuando el misterio del mal. Nos golpea. No nos queda más. Que arrodillarnos. Y acoger ese misterio. Tomar la mano de Dios. Y abandonarnos en Dios. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo Padre. En tus manos. Encomiendo. Mi espíritu. Así lo hizo Jesús. Y de seguro que también. Juan. En aquel momento. En el cual. Sabía que lo iban a decapitar. Que iba a morir. Se debe haber entregado. En las manos de Dios. Sabiendo. Que había cumplido con aquello que le habían. Encargado. Como Jesús mismo. Dijo. Cuando. Se les haya encomendado algo. Digan. Después de que lo han terminado. Siervos inútiles somos. Y no hemos hecho más. Que lo que teníamos que hacer. Y basta. De seguro que Dios tendrá una gran recompensa. Que no imaginamos. Siempre el quebranto. El dolor. El sufrimiento. La muerte. El rechazo. La persecución. Traerán galardón. Te lo aseguro. Y lo vemos en Jesús. Jesús no fue abandonado a la muerte. A la corrupción. Él fue reivindicado. Resucitado. El padre al tercer día lo resucita. Diciendo. Que es santo. Que en él no hay pecado. Que en él no hay falta. Que es el hijo amado de sus complacencias. Jesús resucita el tercer día. Adquiriendo una vida incorruptible. Una vida para siempre. Lo mismo. Acontecerá. En todos aquellos que nos mantengamos fieles a Dios. A pesar del quebranto. El sufrimiento. La persecución. Y la misma muerte. De seguro que el galardón. El galardón que nos espera. Será grande. Si sabemos mantenernos fieles. Fieles. Como Juan el Bautista. Que aprendamos a disminuir. Para que Jesús crezca. Que desaparezcamos. Para que el Señor aparezca. Que así sea. Que el Señor también nos dé a nosotros estas gracias que dio a Juan el Bautista. Continuamos hermanos con nuestra celebración. ación alabrás. ? Que le mereño.